Hola, hola viajeros. No sé si ustedes vieron que hace unos meses, creo que no sé si fue este año o el año pasado, se empezó a toquear un montón con el hashtag BookToofEstáMuerto. Yo cuando vi todo esto no pude evitar toquearme de la risa, en serio me daban mucha risa esos tweets. Yo pensando como así de la nada a la gente ya le dejo de gustar leer y ya no... ya se va a acabar todo. No les tengo el chisme completo, es decir, no sé cómo de dónde partió esta idea, creo que era como una crítica a que el contenido siempre era el mismo. Y todo esto me hizo pensar que a veces la intención con la que comenzamos las cosas se desvía un poco, ¿no? Y es algo que no sucede mucho, sobre todo si estamos trabajando en redes sociales. Es muy fácil desviarse a la pasión que uno siente por hacer algo, entonces en mi caso, por ejemplo, no sé, escribir entradas, tomar fotos para Instagram, hacer videos de YouTube, a voltear la mirada un poco a los números, ¿no? y a cómo está creciendo. Y a toda esta parte que si bien es importante, pues no es lo primordial, ¿no? Y yo siempre he pensado que si tu enfoque es los números, es crecer, es ganar dinero, seguramente te vas a frustrar al ver que hay meses en los que no sube el número. Así que quiero dar mi opinión un poco subjetiva de este tema, no sólo ya como desde la posición de que soy booktuber, porque llevo en esto, no sé, un mes, sino de una persona que consume booktube y de las razones por las que lo hago, ¿no? Es por esto que les quiero hablar de cinco booktubers que yo veo un montón y que para mí demuestran totalmente que booktube está más vivo que nunca. Voy a hablar de tres cosas puntualmente, ustedes saben que a mí me gusta cómo hacer listados para que quede todo claro, acerca de mi opinión y de las razones que les doy para afirmar que booktube no está muerto. Bueno, la primera de ellas radica en la importancia de respetar la opinión ajena. A mí me parece terrible esa moda de cancelación que se está dando en estos tiempos, donde por algo que hace una persona decimos como la voy a cancelar, o sea, a mí esto me parece terrible. Y esto tiene mucho que ver como con la idea de censura, ¿no? De que si hay alguien que no piense igual a mí, en vez de yo tomarme el tiempo de ponerme en sus zapatos, de sacar argumentos, de crear un diálogo, ¿no? Tan rico que es hablar con alguien más e intercambiar opiniones y argumentos en vez de eso, en vez de tomarme el tiempo de decir, ok, ¿tú por qué piensas eso? Lo que hago es atacar y cancelar. Y bajo esta premisa de prefiero no escucharte mejor, te cancelo, es que se cierra la posibilidad de debatir, ¿no? Y de intercambiar opiniones con total respeto y argumentos claros. Nos hace falta un montón escuchar al otro, ponernos en sus zapatos, ser capaces de hablar sin ofender, sin ser sarcásticos, sin recurrir a la violencia, a los gritos. Y yo creo que este refugio que muchas veces nos dan las redes sociales de poder esconderme detrás de una pantalla y escribir un montón de cosas que seguramente cara a cara no diría. Es lo que ha propiciado esta cultura de la cancelación y de no escuchar al otro. Es por eso que en este canal eso es lo que yo pretendo hacer. No los quiero convencer, no quiero que ustedes piensen igual a mí, sino que generemos una conversación en torno a todo esto. Entonces, lo primero de ello es que, para las personas que piensan que Buktufe está muerto, claro, discutamos, ¿no? O sea, hablemos un poco de eso, abramos el debate. Pero lo que yo voy a hacer en este video es precisamente eso, exponer mis argumentos y mis opiniones sin pretender invalidar las opiniones ajenas. Así que al final de este video, espero que tanto para este tema como para los millones de debates que surjan en nuestra vida, ustedes sean capaces de armarse su propio criterio y dejar de pretender meter a un mundo que es tan diferente en todos los aspectos en un mismo saco, porque es que eso es lo que nos ha traído millones de problemas. Bueno, lo segundo de lo que quiero hablar es la intención tan maravillosa con la que surgió Buktufe de simplemente compartir el amor que tenemos por los libros, ¿no? Y ya no solamente Buktufe, acá también podemos meter a Blogger, que yo escucho cada rato, pero es que ya nadie lee blogs. No, amigos, o los Bookstagramers, ¿no? Que es esta persona que ama la fotografía y decide tomar fotos de libros. Todas estas iniciativas son maravillosas, aunque en este momento nos vamos a enfocar en Buktufe. Sin embargo, en el proceso otras cosas han salido, ¿no? Entonces este afán de crecer en números que nos desvía un poco de esa intención original y que a la larga implica cosas que todos quisiéramos, ¿no? Que los libros nos den editoriales... ¿Qué? Que las editoriales nos entreguen libros gratuitos, que nos inviten a eventos para hablar de libros, a entrevistas, a charlas con escritores... Todo esto, digamos, que de cierta manera sí se traduce en los números que tú tienes, ¿no? Yo conozco gente con contenido maravilloso que no tiene tantos seguidores y que por esto está como un poco olvidado, ¿no? Entonces no es pretender decir que los números no importan en absoluto, pero que no se nos olvide la intención original. Yo sé que este pensamiento es un poco utópico, pero si yo les soy honesta, yo soy absolutamente feliz con todo lo que yo hago sin necesidad de que haya una retribución monetaria. De hecho, si ustedes ven todos mis proyectos, el único en el que puedo recibir retribuciones es pues en el trabajo, ¿no? Pero igual hago algo que amo. Pero todo el esfuerzo que le he invertido al blog, que le he invertido al Instagram, que ahora le estoy metiendo a este canal de YouTube porque no es fácil y requiere un montón de tiempo y más sacrificios aún, es algo que hago por la pasión que siento por esto, por lo llena que me siento más allá de los números, ¿no? Entonces a la larga, y también me lo tengo que recordar a mí misma, es como los números son una añadidura, ¿no? No la meta. Así que creo que queda claro que es muy difícil alcanzar la cantidad de números que los youtubers tienen, ¿no? O sea, si ustedes se dan cuenta, son 10 millones de seguidores, 15 millones de seguidores, es una cantidad de gente que sigue a este tipo, a este nicho de YouTube. Y creo que en vez de perseguir una meta como llegar a todo ese mundo de gente, deberíamos enfocarnos más en simplemente hablar de lo que amamos, de lo que nos gusta, de lo que disfrutamos, que es los libros. Bueno, y lo último a lo que quiero hablar en cuanto a mi opinión es como la raíz de lo cual surgió este hashtag de BookTubeEstáMuerto y es el conformismo a hacer siempre lo mismo. Y bueno, aquí creo que son importantes muchas cosas. Es relevante que tú te mantengas fiel a ti mismo, que si tú quieres empezar algún proyecto, lo hagas siempre con la idea de mostrar tu esencia, ¿no? Creo que podemos maquillarnos, podemos ponernos máscaras, podemos imitar cómo habla alguien más, copiar el contenido de alguien más, pero eso se va a notar porque cada quien tiene su esencia y eso es lo que ustedes pueden ver a través de la pantalla. También considero que es súper relevante estar aprendiendo siempre y no quedarse en la zona de confort, ¿no? Entonces es por eso que por este lado a este argumento le doy la razón. Seguramente algunos BookTubers han caído en simplemente hacer siempre lo mismo, pero creo que antes como de criticar ese hecho es intentar ponernos nuevamente, ¿no? en los zapatos de las personas. Esto no es fácil, o sea, esto implica sacar tiempo para hacer la preproducción, que es planar el video, para grabarlo e intentar buscar un ambiente donde se pueda grabar sin un montón de distracciones, sacar horas y horas para hacer la edición y que te quede bien, subirlo al canal, estar pendiente de redes, no es sencillo hacer esto. Entonces, si bien es cierto que tampoco podemos caer en las excusas para no seguir aprendiendo y evolucionar e innovar y sacar nuevas ideas, tampoco me parece justo generalizar cuando hay muchas personas que se están esforzando por hacer algo nuevo. Y algo que yo siempre he pensado es como dame soluciones, no problemas, ¿no? Entonces, si tú quieres que Booktube sea una comunidad que esté innovando, que saque contenido original, nuevo, pues empieza tú. Al final de cuentas, es hacer lo que uno ama, lo que le apasiona, lo que le llena y el resto llega. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de este video donde les voy a hablar de los cinco Booktubers que yo más veo. Seguramente haciendo esta lista fue algo en lo que caí en cuenta es que son Booktubers que de hecho ya son reconocidos, que son como los más conocidos de la comunidad. Pero tampoco quería caer en ser deshonesta con ustedes y decirles, no, si yo veo esta persona y me gusta su contenido, tal, cuando no lo hago. Entonces, creo que la enseñanza también para mí es ampliar un poco el prospecto y animarme a ver también otro tipo de contenido de personas que no son tan famosas en la comunidad. Bueno, de cada uno les voy a dar como las razones por las que me gusta y les voy a estar dejando en la i como mi video no favorito, pero sí que me gustan porque son muchos los que me gustan. Pero voy a hacer la tarea de ponerle solamente uno para que ustedes también se animen a verlo si es que no lo han hecho. Bueno, la primera de ellas y creo que es la que más veo es Valentina del librero de Valentina. Yo a ella la conocí como hace dos años y yo no pude evitar verme todos sus videos. Es tan genuina, me encanta cómo habla de los libros, sus recomendaciones son muy interesantes, sobre todo porque es literatura a la que yo nunca me acercaría. Entonces, escucharla hablar, por ejemplo, de ficción histórica y todo este tipo de géneros que yo estaba como viendo los de lejos es lo que me ha animado también a leer distintos libros como yo, Julia, a engancharme a Blander. O sea, eso ya es un paso gigante y sí, me gusta mucho su constancia. Ella es mamá, es ama de casas, una cantidad de cosas y aún así vio esto de YouTube como un trabajo incluso cuando la remuneración no es pues como que puedas vivir de videos de YouTube. Entonces, me parece una recomendación maravillosa si están buscando contenido genuino que tú digas esta persona sí ama leer Valentina. La segunda es Fa Orozco. Yo creo que esta mujer la conoce todo el mundo pero ella fue la primera youtuber que yo vi y la razón por la que me enganché tanto a este mundo de YouTube. Últimamente ha sacado contenido como con el que no me siento tan identificada pero tiene muchos videos que está interactuando como con sus seguidores con retos con cosas súper chéveres con cosas súper chéveres a propósito de lo que hablábamos ¿no? de la innovación entonces me divierto mucho viendo sus videos me gusta mucho cómo habla me gusta lo inteligente qué es las recomendaciones que da y bueno cómo se expresa ¿no? entonces súper recomendada yo la amo el otro youtuber que veo un montón es Sebas de El Coleccionista de Mundos a mí sus videos me encantan porque se nota el trabajo de preproducción producción y postproducción que hay o sea ustedes no se imaginan hay unos videos sobre mitología griega impresionantes o sea es un canal que tiene mucho contenido instructivo que te sirve si es que quieres ahondar un poco más en la literatura pero también tiene otros videos que son más frescos más de recomendaciones pero a mí la edición me encanta y todo el trabajo que se ve reflejado en cada video que saca o sea me parece maravilloso y ahora nos vamos a ir un poco a lo local con Kyoko de el canal Kyoko S. Words me encanta esta mujer me fascina porque se nota que su contenido es pensado es decir ella no se va como a lo fácil a los videos que hago ya por publicar si no se nota un trabajo de investigación tremendo tiene videos ya no solamente digamos literarios sino hablando por ejemplo de las generaciones de las redes sociales hay uno de la teoría del color de las portadas maravilloso en fin o sea tiene como de todo y tú sales de ahí como toteado de la risa por todo lo que ha dicho pero también aprendiendo un montón entonces me parece un canal súper súper valioso que si no lo han visitado vayan vayan rápido bueno por otro lado quiero hablarles de Clauris Books ella también es muy conocida por todo este medio de Booktube y me encanta por lo constante que es o sea ya sube videos todos los domingos sin falta y la manera en la que construye sus videos demuestra lo mucho que disfruta de esta actividad ¿no? espero que les haya gustado el video que hayan encontrado recomendaciones interesantes creo que también a través de los gustos llegamos a conocer mucho más a las personas entonces espero si no están como tan conectados a Booktube y viendo todos estos videos lo hagan porque la verdad es que es una es un universo literario maravilloso también cuéntenme en los comentarios cuáles son los Booktubers que ustedes más ven qué es lo que a ustedes les gusta de Booktube o el contenido que a ustedes les gusta ver y qué piensan también como de todo este drama de Booktube está muerto estaré leyéndolos en los comentarios y sin más los invito a seguirme a través de mis redes sociales tengo un Instagram dedicado a libros ustedes ya saben también está el blog de literatura donde actualizo y subo posts todos los viernes también me pueden seguir a través de Twitter de Goodreads de Facebook así que todos esos links se los dejo en la descripción de este video igualmente espero que compartan este video con sus amigos si es que les gustó y nos estaremos viendo a la próxima chao chao Chau Chau Chau